Hola, Jessy. Jessy, discúlpame si tal vez estoy pronunciando mal tu nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, el examen va a ser el día miércoles. El día miércoles se les va a enviar el formulario terminando la clase para que ustedes puedan rendir el examen. Bien, el examen viene desde la clase 1 hasta la clase 5, que es la clase del día miércoles. Recuerden que el viernes ya termine el curso, así es que es muy, muy importante que no vayan a faltar, por favor, de que todos estén presentes, porque la clase del día miércoles es la que también va a venir en el examen. Y solo van a tener un plazo hasta el día viernes para que puedan resolver su examen, ya que el día viernes termina nuestro curso. Entonces, el viernes al mediodía se cierra lo que es la opción de poder rendir el examen. Por ello es muy importante, chicos, de que, por favor, no falten. Se los pido así, no falten. Buenas noches, Lucero, ¿cómo estás? ¿Cómo revisas los videos anteriores? Todo está por el grupo. En el caso de que recién te unas a nuestro grupo Lucero, no te preocupes que mañana, cuando yo envíe la grabación de esta clase, también en ese mismo link vas a poder revisar las grabaciones de las clases anteriores. Todo está ligado. Entras al link de la clase que yo envié mañana y ahí vas a poder ver la clase 1 y la clase 2. No te preocupes. De nada, Lucero. Esperemos, chicos, unos minutitos nada más para que nuestro licenciado ya pueda ingresar. Sí, ya estamos listos. Sí, listo, listo, licenciado, lo dejo. Gracias por estar. Muy bien. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el curso de asistente de recursos humanos en su tercer tema, formación y desarrollo. Este tema es un poquito más ligero que el tema pasado, reclutamiento y selección. Ahí de repente tenemos un poquito extenso el temario, pero igual es bastante interesante, es más digerible, es más intuitivo. Entonces no vamos a tener problemas el día de hoy para poder comprender y terminar a tiempo nuestra sesión. No hay media para no pasarnos como lo que sea. Muy bien. Tercer tema, formación y desarrollo. Y quisiera conversar con ustedes también, con las personas que están conectadas, 38, 36 entiendo que somos. ¿Cuál es, qué entienden por formación y desarrollo? Claro, hablamos de capacitación, pero ¿qué entendemos cuando formamos a una persona en el ámbito laboral, evidentemente? Cada uno puede tener su propia formación en profesional, técnica, pero en el ámbito laboral, digamos, estamos en un contexto distinto. Entonces, ¿qué entendemos por formación y desarrollo? Me van escribiendo mientras voy avanzando con el temario. El día de hoy, como les comenté, ya habíamos hecho introducción a la gestión de personas, vimos el marco conceptual, ahora lo vamos a volver a ver. Contratación, hemos visto reclutamiento y selección, cuáles son los procesos, los pasos a seguir, los pasos recomendados y algunas aclaraciones o algunas recomendaciones para el reclutamiento, la selección y en general la contratación que va desde la marca, el trabajo en la marca talento, en la marca empresa y finalmente llegar al punto del onboarding, ¿no? Al contratar a la persona, desde generar las expectativas, comunicar la empresa a través de nuestra marca y de la marca talento, poder comunicar al mercado laboral que estamos, que somos una empresa bastante agradable o bastante, que podamos aspirar a trabajar y hasta finalmente poder reclutar el mejor talento. Ahora vamos a trabajar el día de hoy, formación y desarrollo, en donde vamos a ver el conocimiento, el crecimiento de los colaboradores, porque nuestra visión actual, nuestra visión en el curso de gestión humana, es que con el crecimiento, con el desarrollo, con el desarrollo del potencial y los objetivos logrados de cada individuo, de cada colaborador, podamos lograr los objetivos organizacionales. ¿Cómo logramos esto? A través del Balance Scorecard, que lo vamos a ver la próxima clase en devaluación de desempeño, en donde mediante los objetivos generales, los objetivos organizacionales, podamos traducir estos objetivos a objetivos individuales o por cada puesto. Y de esta forma, lograr que se sincronicen todos los objetivos organizacionales individuales y poder tener mucha mayor motivación de lograr nuestras metas. Alineando nuestras metas con las metas organizacionales. Eso vamos a ver un poco de evaluación de desempeño. El día de hoy vamos a ver formación y desarrollo. Ambas trabajan en paralelo. Y vamos a ver actualmente tres partes. Vamos a dividir esta sesión en tres partes. Primero, ¿cómo fomentamos? O para empezar, ¿por qué vamos a formar y desarrollar a los empleados? ¿Por qué como empresa tenemos que invertir en nuestros trabajadores en la formación y el desarrollo de los trabajadores? ¿Acaso no es responsabilidad de cada uno quizás formarnos a nosotros mismos, capacitarnos como lo estamos haciendo en este momento? ¿No es responsabilidad de cada trabajador buscar su propio desarrollo? O sea, ¿cuál es el papel que tiene la empresa en el desarrollo y en las capacitaciones de cada trabajador? ¿Por qué tengo yo como empresa que invertir en otras personas o en trabajadores cuando podría contratar a alguien que ya tiene la capacidad, el conocimiento, el talento? ¿Por qué tengo que desarrollar personas? Vamos a ver en la segunda parte la capacitación y la formación laboral. Ya vamos a entrar en un tema. Y por último, vemos el desarrollo de personas, porque no todo es capacitación, también vamos a ver desarrollo. Este es nuestro temario, bueno, nuestro mapa conceptual que ya lo conocemos. Seguimos viendo gestión de talento. No hemos entrado al clima, no vamos a entrar al clima, pero vamos a ver un poco de laboral, quizás en la sexta parte. Compensaciones y desempeño. El desempeño vamos a ver en la siguiente clase. Compensaciones no vamos a entrar. Y ahorita, para centrarnos, para saber dónde estamos ubicados, en gestión del talento. El año, la clase pasada vimos reclutamiento y selección, ahora vamos a ver capacitación y desarrollo. Y de esta forma vamos a completar el ciclo, completar al menos los temas, conocer los temas y los conceptos de lo que es gestión de talento. Estas no son las prioridades del Resurdo Humano 2024. Vamos a atender la cuarta prioridad, que es presión en la eficiencia operativa. Yo capacito, desarrollo personas en función a cómo esto me va a dar una mayor productividad, una mejor operatividad. No voy a capacitar por capacitar. No le voy a dar un curso que no esté relacionado con el puesto de trabajo a una persona. Y no voy a hacerlo si es que no tengo prioridades o no tengo lineamientos corporativos o empresariales para que esta capacitación finalmente me retorne a mí, o sea, lo que yo estoy invirtiendo, en capacitando, desarrollando a una persona, me retorne a mí en producción o en operatividad. Utilidad, empresarios, inversionistas, se centran en la productividad como indicador en eficiencia y rentabilidad. Si voy a motivar, si voy a capacitar, si voy a desarrollar, eso finalmente nosotros como recursos humanos tenemos que demostrar que esta inversión está retornando a la empresa en forma de producción, de productividad, de rentabilidad. Recuerden este enfoque, no nos perdamos de vista el enfoque que tenemos actualmente de gestión humana. Muy bien, ¿por qué formar y desarrollar a los empleados? Los escucho ahora en el chat, los leo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que yo, empresa, tengo que capacitar, invertir, gastar dinero en trabajadores y cuando de repente la alternativa es que yo pueda traer personas que ya tengan conocimiento, que ya estén capacitadas, que ya tengan las habilidades desarrolladas? ¿Por qué invertir? ¿Por qué gastar dinero en ello? A ver, conocimiento para que puedan tener ascensos y aporten a la empresa a retener el talento. Muy bien, retención es uno de los motivos por los cuales nosotros podamos motivar a las personas en quedarse en la empresa. Obviamente, a los buenos trabajadores, ¿no? Mejor tener buenos trabajadores que puedan, que se puedan ir de la empresa a tener, a retener malos trabajadores, ¿no? Que simplemente nunca capacitarles y que se queden los peores. Mejor tener buenos con el riesgo de que se puedan ir a quedarme con los malos. Entonces, sí, retención es uno de los motivos. Método mediante el cual las empresas, nos dice Marina, proporcionan herramientas o conocimientos a los empleados para un mejor desempeño y por ende obtener mejores resultados. Muy bien, eso también es correcto, Marina, muchas gracias. Pero vamos a ver que no todas las capacitaciones son de desarrollo o de formación. Hay capacitaciones que tenemos que atender, son de forma, o que tenemos que darla de forma obligatoria, porque la legislación, la normatividad nos lo piden. No solamente las leyes, hay reglamentos, por ejemplo, en minería, está la famosa DC-024, en donde dentro de su reglamento exige un número mínimo de capacitaciones, es más, es tan específica, hablamos ya de normativa sectorial, muchas normativas sectoriales, pesquero, seguridad, construcción civil, ¿no? Tienen tan desarrollado o tan específica la normativa que te dice qué carreras puede tener el instructor, no puede ser cualquier instructor, qué carreras tiene que tener el instructor, cuántas horas mínimas y en qué temas tiene que capacitarse al trabajador o al empleado. Y cosas muy específicas como ellas, ¿no? Entonces, vemos que las capacitaciones no solamente son de formación y desarrollo, sino también hay capacitaciones obligatorias o normativas. Vamos a ver esto en un momento. ¿Qué más? Por seguridad de ellos y la nuestra, también, las capacitaciones de seguridad son muy relevantes, no solamente las capacitaciones técnicas. Entonces, como les comentaba, muchas de las capacitaciones de seguridad son ya obligatorias en la actualidad porque hay normativa especial que regula esto. Específicamente vamos a ver la Ley General de Salud y Seguridad en el Trabajo, al menos en el Perú, los que estamos en el Perú, en donde se nos exige determinadas capacitaciones, determinadas horas y cuyo incumplimiento, así haya o no un incidente o un accidente laboral, el incumplimiento, la inobservancia de estas normas, nos van a generar multas, sanciones, inspecciones. Y es más, cuando yo, por ejemplo, tengo sindicatos, mucha de la negociación o de la presión sindical, le dicen, ¿no? Te voy a mandar una visita inspectiva, te voy a mandar a la zona AFIL, mira que no hemos completado el programa de capacitación. Y lo saben porque son trabajadores y saben que se capacita y que no. Entonces, ese tipo de incumplimientos, aunque no generen consecuencias, cuando sea, porque estamos viendo un enfoque sistémico de gestión humana, cuando vas a negociar con sindicatos, cuando vas a negociar con trabajadores, te pueden amenazar o te pueden presionar con el hecho de que no estás cumpliendo estas capacitaciones. Y aunque no fuera así, el hecho de que la ley, la norma te lo exija, ya nos obliga a nosotros como empresa, por ética y por seguridad, tener que cumplir la normativa. ¿Qué pasa muchas veces? Incluso se ha dado casos y he visto despidos, bueno, despidos, sanciones, suspensiones, por esto que, cuando hay muchos trabajadores, ¿no? La persona, el jefe de operativo, le dice al trabajador, ya, tú haz los exámenes de los 50 trabajadores, de los 50 chicos, y así cumplimos la capacitación. Y nadie se capacitó, y tenemos 50 certificados que avalan 50 capacitaciones. Evidentemente, esta es una mala práctica que no debe pasar. Y finalmente te pone a ti como empresa en una posición vulnerable. Ante una inspección, te van a entrevistar a los trabajadores y los trabajadores van a decir, yo nunca he visto esa capacitación, no sé por qué me han certificado. Eso es muy importante, muy relevante, y sobre todo, hay que tener mucho cuidado en la normativa que te exige cierto número de capacitaciones. Entonces, parte 1, ¿por qué formar y por qué desarrollar empleados? ¿Qué más? Permitir adquirir nuevas habilidades y conocimientos para poder desempeñarse mejor en un puesto de trabajo y así llegar a cumplir los objetivos de la organización. Muy bien. Es efectivamente una de las razones. Aquí les voy a dar tres... Ah, antes de ello. ¿Ustedes conocen el Ninebox? No sé si aclíganme en el chat algunos que hayan escuchado del Ninebox antes, o lo han utilizado, o lo han visto, o saben para qué sirve el Ninebox. El Ninebox del potencial y del desempeño de los trabajadores. ¿Qué nos dice esta herramienta que es muy usada, muy difundida entre los gestores de recursos humanos actualmente? Ninebox, suena Nine, Nine, Box, Caja. ¿El Ninebox de qué trata o cómo se utiliza? Nosotros vamos a tener dos evaluaciones a los trabajadores normalmente. Vamos a tener primero una evaluación de potencial y una evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se hace, cómo se realiza, qué tenemos que considerar. Y la evaluación de potencial lo suelen hacer empresas especializadas, pero también hay software con los que podamos atalancarnos para poder desarrollar. Igual siempre es bueno tener un psicólogo organizacional que nos apoye en esta tarea para evaluar el potencial que tiene cada trabajador en función a su puesto de trabajo. Por ejemplo, si yo entro como asistente de recursos humanos, a mí me van a evaluar el psicólogo organizacional cuál es mi potencial de ser jefe de recursos humanos. Si tengo un potencial alto, quiere decir que en el paso de los años que yo esté en la organización, yo voy a ir ascendiendo, voy a tener las capacidades, las herramientas para poder desarrollar. Ese es el potencial, la proyección que tiene cada trabajador en función a su línea de carrera o a su línea de trabajo. Y ese es el lado izquierdo, potencial bajo, medio, alto. Y hay trabajadores que están en potencial bajo y aún así aceptarlos como empleados, por supuesto, cuando lanzamos la corrida de las evaluaciones de potenciales, no todos van a ser alto potencial y no todos van a ser bajo potencial. De hecho, la mayoría está concentrando, va a estar concentrado en la potencialidad media. Entonces, esto es la evaluación de potencial. Y por otro lado, tenemos la evaluación de desempeño que se le hace a cada trabajador, o sea, trimestral, semestral, anual. Esta es la evaluación de desempeño que tiene cada trabajador en función al desempeño o en función a sus resultados. Esto lo vamos a evaluar aquí, bajo, desempeño, medio desempeño, alto desempeño. Puedo poner 4, puedes poner 5, puedes poner 8, puedes un 9, un 12, un 21 bucks, no hay problema. El punto es que te sirva para tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar las decisiones? Por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen potencial alto y potencial bajo, pero potencial alto y desempeño alto los vamos a llamar empleados superestrella. Es decir, empleados que potencialmente, en función a su potencial y en función a su desempeño, pueden llegar a tener promociones, pueden llegar a ser futuros líderes o futuros jefes de ánimo. Igual, si tenemos potenciales altos, por ejemplo, y bajo desempeño es por algo, ¿no? Algo está pasando. Si es una persona muy buena en cuanto a su competencia, ¿por qué tiene tan bajo desempeño? De repente no está bien ubicado, de repente tiene problemas con el jefe, problemas con sus compañeros, algo está pasando, por eso ahí le dicen enigma. Los que tienen potencial alto y desempeño medio son empleados, de repente, que están desarrollándose, ¿no? Que están, tienen buena proyección, pero el desempeño está en lo correcto, no ha destacado, pero está bien, está en lo correcto. Plados en desarrollo, futura estrella, ¿no? Potencialmente pueden ser estrellas. Vamos, por ejemplo, por el desempeño alto. Aquellos que tienen un potencial medio, pero un alto desempeño es un plado estrella de su área, es una persona a la que tienes que darle bastante retención, estrategia de retención, es una persona que tienes que tener sí o sí de tu lado, no puedes dejar que se vaya, a pesar de que tenga un potencial medio, que de hecho no está mal. Es una persona que te trabaja, que te cumple y que necesitas mantenerlo. Pero miren, también tenemos el potencial bajo, una persona de repente que no tiene mucho potencial, no tiene muchas competencias, no tiene madera de líder, pero su desempeño es altísimo, tiene mucha productividad, tiene mucha, tiene muchas ganas, entrega mucho su tiempo, su esfuerzo y finalmente te produce resultados. Esta persona que aunque no tenga potencial de seguir subiendo en el escalafón, tiene un alto desempeño, por lo tanto, ahí las estrategias son de retención, las estrategias son de poder de repente incrementarles el sueldo para que se mantengan o darle beneficios laborales para que se mantengan en la empresa y no se vayan. Es un excelente profesional, muy fiable, pero quizás no va a subir en el escalafón. A estas personas les llamamos los especialistas porque se van a dedicar a su trabajo y se van a quedar ahí y como empresa tenemos que mantenerlos y retenerlos. Y así, en cada uno de los cuadrantes vamos a poder escoger a cada trabajador en donde, cuál es la estrategia que se le tiene que dar a cada uno de ellos. Entonces, en este contexto, ya hemos centrado este concepto que va a ser relevante, importante para la siguiente clase que es desempeño. En este contexto, en esta herramienta que les acabo de explicar, y si no queda claro, igual me lo pueden escribir. En este contexto, en esta herramienta, a ustedes, a ustedes les pregunto, ¿cuáles son las personas, en qué cuadrantes son las personas a las que nosotros tenemos que capacitar? ¿Tenemos que capacitar al 100% de nuestros empleados o tenemos que capacitar algunos sí y algunos no? Tengo que capacitar a la estrella y dejar de lado al de bajo desempeño y al de bajo potencial considerar despacio, acá está. De repente, esta persona no lo capacito, ya lo olvido, espero a que se aburra y renuncie, ¿no? Y a él sí me concentro con él. O al revés, él como ya es una super estrella, ¿por qué lo voy a seguir capacitando? Más bien me voy a concentrar en esta persona que no tiene ni potencial ni desempeño. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿A quién tenemos que capacitar? ¿A todos? ¿Algunos específicamente? ¿A quién es más y a quién es menos? Ustedes díganme. A ver, los leo. A todos por igual, nos dice Nicole. Nicole, está bien, a todos es la idea, de repente las obligatorias, pero quizás no tengo suficientes recursos para capacitar a todos, ¿no? No siempre puedo pagarle un curso técnico al 100% de mis empleados, de repente mis recursos son limitados, como siempre sucede. No tengo suficiente dinero, no tengo suficiente recursos para capacitar a todos. ¿Con quiénes empiezo? ¿Con los de mucho potencial y mucho desempeño? ¿O los que tienen de repente bajo potencial o bajo desempeño? ¿O los que están en el medio para ver si pueden subir? ¿Ustedes qué dicen? ¿A los que necesiten? ¿A los de bajo potencial? Dice Jacqueline. A ver, ¿qué más me cuentan? ¿Qué más me pueden decir? ¿A quién es Capacito? ¿A los superestrellas? ¿O a los que...? A veces la estrategia con estas personas, a veces la estrategia con estas personas que son de bajo potencial y bajo desempeño es aburrirlos hasta que salgan o hasta que renuncien, no considerarlas en las promociones ni en los aumentos de salario hasta que, bueno, podamos prescindir de ellas, ¿no? En ese sentido, ¿valdrá la pena poder capacitarlos? ¿O a partir de qué cuadrante podemos capacitar? A ver, ¿qué nos indica? Las personas que necesitan de bajo y medio desempeño, potencial, bajo y medio potencial, futura estrella en desarrollo. Es bueno empezar por el área que menor desempeño tienen, muy bien, al que tiene alto potencial para el que pueda capacitar a sus compañeros. Muy bien, también son posiciones que están, no se contradicen, pero son posiciones distintas. También puede depender de la política de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la política de la empresa de si voy a capacitar, voy a desarrollar personas o voy a atraer talento? Porque no se puede hacer todo, ¿no? A la vez, a veces, como les digo, los recursos son limitados. Bien, vamos a ver a quién les brindamos las capacitaciones y a quiénes no. Igual, yo les doy una recomendación, les doy las mejores prácticas y ustedes van a escoger y ustedes van a escoger de acuerdo a las políticas de su empresa, de acuerdo a sus recursos, cuál va a ser su estrategia. Por eso hay una política de capacitación que van a tener que desarrollar en algún momento conforme van generándose el desarrollo, va evolucionando su área de recursos humanos, van a en algún momento hacer una política de compensaciones o que eso es una obligatoriedad legal, van a hacer una política de capacitaciones, van a hacer una política para tomar decisiones a quién capacito, a quién no, en quién invierto y en quién no. Yo les voy a dar las mejores prácticas y ustedes van comentando qué es lo que van a, o cómo lo van a manejar. Beneficios de las capacitaciones. Algunos de los beneficios, ojo, capacitaciones hay muchos, estos son los beneficios que se suele brindar cuando vamos a, 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 al gerente o al responsable de finanzas a pedirles dinero, ¿no? Decirles necesito tanto dinero para poder capacitar a tantas personas por tal motivo. ¿Cuáles son los beneficios que normalmente encontramos? Motivación y si hay alguna, alguna que no encuentran ahí o que consideren, me lo escriben y lo conversamos. Beneficios, motivación, no subestimemos el impacto de la motivación en el aprendizaje. Se requiere practicar y ser retroalimentado para obtener resultados. La capacitación, aunque sea un desarrollo de habilidad técnica o dura, genera motivación porque la empresa está mostrando interés en desarrollar, en capacitar a sus empleados y quizás en algún momento genera una línea de carrera, pero tenemos que tener coherencia en la comunicación. Si es una capacitación de seguridad obligatoria y que lo estoy haciendo porque la ley me lo manda, ser claros, la ley me dice que te capacite y yo te capacito y de esto nos vamos a beneficiar ambos porque vamos a disminuir la probabilidad de riesgo de seguridad y vamos a aumentar, vamos a cumplir con la obligatoria legal. Y si a eso le podemos sacar algo provechoso, mejor, sería muchísimo mejor, sería mucho más productivo. Motivación, las capacitaciones por supuesto que motivan. Hay capacitaciones que son de desarrollo personal que hablamos de coaching o de mentoring en donde nosotros nos enfocamos exclusivamente a la motivación y el desarrollo de las personas. Este tipo de capacitaciones por ejemplo son las estrellas en motivación porque las personas pueden sentirse valoradas. Igual, por ejemplo, ya para mandos medios o ejecutivos, si yo les mando a una persona a un workshop, por ejemplo, a un hotel bonito, en el Westing, en el Sheraton, en un workshop, en una institución reconocida en donde van a venir los mejores o los ejecutivos de las mejores empresas y van a trabajar todos. Una capacitación bonita, una capacitación interesante donde puedes aprender, pero adicionalmente estoy dándole el mensaje al trabajador de que se motive, de que es una motivación para él para poder seguir trabajando en la empresa. Estoy considerándolo como trabajador y considero su trabajo para poder invertir en su capacitación y es un día finalmente que se considera como trabajado, pero es un día en donde esa persona puede desarrollarse, puede conocer a otras personas de otras industrias, sus pares de otras industrias. Es una buena fuente de motivación para los trabajadores en las capacitaciones. Bien, beneficio, línea de carrera. La movilidad interna requiere que los high potentials o las personas que yo considero que son de potencial alto, potencial medio, que pueden subir en su línea de carrera, requieren o desarrollan competencias previo a su promoción. Si yo pienso promocionar, si pienso hacer línea de carrera, evidentemente tengo que desarrollar las competencias de estas personas antes de que suban de puesto, ¿no es cierto? No puedo subirlos de puesto de un analista al no ser jefe sin que desarrolle las competencias previamente para que se asume una jefatura. Entonces, si voy a hacer una línea de carrera, si voy a desarrollar capacitaciones en función a la línea de carrera, evidentemente es importante que se desarrolle previo a la promoción. De hecho, es bastante intuitivo, pero no deja de ser importante que lo mencionemos. Productividad, en la medición del aumento de la capacidad productiva mediante los programas de capacitación, evaluación del retorno de la inversión, de acuerdo, les comentaba en la primera clase, siempre, nunca perdamos el foco, nunca perdamos la vista en el retorno de la inversión. Y se lo voy a repetir hasta el cansancio para que lleguen a sus empresas y digamos, cada acción que yo realice como recurso humano es porque estoy rentabilizando a la empresa. Retorno a la inversión, a esto, algunos indicadores les voy a brindando, horas hombre capacitadas, cuántas horas hombre capacitado en el mes, en evolutivo, puedes hacer, hacer gráficos bonitos los presentas y eso nos ayuda a ver cómo estamos capacitando. Costo de hora de hombre capacitada, cuánto me cuesta capacitar a una persona, recordemos que las capacitaciones legalmente siempre se van a hacer en horario de trabajo. Hay muchas empresas que tienen la mala práctica ilegal, por cierto, y no, de capacitar a sus personas, a sus trabajadores en su casa o fuera de su horario laboral. Siempre tenemos que tener en cuenta que las capacitaciones son dentro del horario laboral, no fuera. Y si lo haces fuera, tienes el riesgo nuevamente de infección. Bien, entonces estos son algunos beneficios, no sé si ustedes puedan, se les ocurre o pueden brindarme o comentarme algún otro beneficio que se les viene a la mente. Lo ideal sería capacitar, nos dice Jesús, a todos por igual, pero el personal de medio y bajo potencial necesita obtener más retroalimentación y por tanto mayor conocimiento para realizar sus funciones. Muy bien, sí, efectivamente hay que capacitar a todos, hay capacitaciones que se tienen que hacer a todos, pero como te comento Jesús, hay muchas veces y esto es la regla general que los recursos son limitados, no les puedo pagar quizás una maestría a todos, o no les puedo pagar un curso técnico a todos, tengo que finalmente, en algún momento tengo que decidir a quién sí y a quién no. Tenemos que motivar a los empleados, sea bajo o alto potencial y tenemos que entregar, tratarlos iguales para que realicen sus funciones. ahí el link considera, por ejemplo, invertir en un trabajador que no tiene buen potencial o no tiene buen desempeño, hay que analizar un poquito más, porque si es que una persona que no tiene ni potencial ni desempeño, invertir en él para, quizás pueda ser, pueda caer en saco roto, de repente no conseguimos desarrollar bien sus competencias. Recuerden lo que vimos la clase de selección o por la primera clase de, acá lo tenemos, en este marco conceptual, la primera clase, las personas vienen con competencias, hay competencias que yo simplemente no puedo desarrollar, si yo tengo un asistente de planillas que ve un cuadro y se desmaya, solamente está sabe tarear, ve un cuadro, ve números y se desmaya, se ha hecho para atrás, entonces puedo yo capacitarlo, darle cursos en Excel, darle cursos en planillas, pero hay competencias que definitivamente no voy a poder generar. Viene la gente con motivación, vienen los trabajadores con competencias y nuestra tarea, nuevamente, en este caso, es capacitar y desarrollar el talento que tiene para que logre los resultados. No es mi responsabilidad como empresa quizás desarrollar una competencia de cero, de hecho, si meto una persona o tengo un asistente de planillas que no puede ver números, que no tiene capacidad numérica, entonces algo falló en reclutamiento y selección, algo falló en la evaluación de competencias para que pueda ingresar. Capacitación y desarrollo trabaja desde la base de que tengo la persona correcta, la persona ideal en los puestos correctos. No puedo capacitar a una persona si es que esa persona no tiene las competencias necesarias para desarrollar su puesto, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Es un proceso, por eso tenemos este orden en donde primero vimos reclutamiento y selección y después estamos viendo ahora capacitación y desarrollo y luego vamos a ver desempeño, porque una vez que seleccionar a la persona correcta, lo desarrollo y después lo voy a evaluar, ¿no es cierto? Ese es el orden que estamos siguiendo. Muy bien. Nos vemos aquí. Parte 2. Encontramos entonces capacitación y formación laboral. PFD es programa de formación y desarrollo para que sepamos la sigla o a veces lo pueden encontrar como FID formación y desarrollo es lo mismo. Diseño de programa de formación y desarrollo ¿cómo voy a analizar? ¿cómo voy a saber a quién capacito y en qué capacito? Hay que tener este marco claro para poder generar yo mi programa de capacitación y desarrollo. No les voy a enseñar en este curso cómo hacer que no se me crucen las capacitaciones cómo buscar proveedores ¿no? Eso es algo bastante sencillo de hecho no es difícil es algo que lo pueden saber hacer indíticamente. Lo que les voy a enseñar en este curso es a diseñar el programa cuáles son las consideraciones que van a tener o que van a tomar para poder diseñar el programa de una forma correcta y cuál es el impacto que tienen que generar ya hacer el cuadrito hacer el cronograma el diagrama de GAN eso ya lo ven ustedes cada uno en sus empresas ¿no? Entonces vamos a ver el análisis que tenemos que hacer para programas de formación y desarrollo niveles de análisis tres niveles de análisis primero el análisis organizacional en segundo lugar el análisis de unidad y tarea y en último lugar el análisis individual ¿cuál hago primero? ¿el individual o el organizacional? ¿qué hago primero? ¿los objetivos individuales o los objetivos organizacionales? ahí ustedes me indican ¿qué consideran ustedes? organizacional primero veo el mapa ¿no? el panorama ¿a dónde quiero llegar? ¿cuál es mi objetivo? ¿mi resultado? y después de eso voy a ver la estrategia o son más cervantistas como cervantes ¿no? caminando ¿verdad? caminante no hay camino se hace camino al andar o sea conforme vayamos avanzando veremos qué pasa ¿no? ustedes qué dicen a veces le lanzo preguntas y no le doy la respuesta porque no necesariamente hay respuesta hay situaciones distintas en organizaciones distintas industrias distintas hay que podamos toparnos a veces tenemos los objetivos llegamos a una empresa en donde los objetivos organizacionales están clarísimos saben a dónde llegar y y no me queda más que tomar esos objetivos para ir decantando pero hay empresas en las que vamos a llegar que ni siquiera eso ¿no? no saben a dónde van no saben dónde caminan trabajan por inercia porque todos los años hacen lo mismo y trabajan por trabajar puede pasar entonces ahí de repente hay que empezar por ahí pero si ya tengo estos objetivos claros bueno puede ser que vayamos empezando por la unidad o tarea ¿no? o podemos empezar por la parte individual veamos organizacional evaluación integral de las necesidades de corto y largo plazo relacionado con la estrategia del negocio a ver atentos aquí estrategia del negocio yo no voy a capacitar por capacitar no voy a dar capacitaciones y disparar como mono con metalleta a cualquier lado y capacitar y lanzar capacitaciones porque sí estamos tenemos que estar alineados a la estrategia del negocio la empresa y los cambios del entorno si yo veo que se me vienen fuertes temas con la guía por ejemplo la inteligencia artificial entonces es un cambio del entorno que tengo que considerar en mis planes de capacitación si yo soy una empresa de software obviamente tengo que considerar este cambio de entorno muy relevante ¿no? si soy una empresa de reclutamiento y selección soy una consultora de recursos humanos evidentemente en los cambios del entorno actualmente en donde hay baja productividad donde la gente no genera no está generándose nuevos puestos de trabajo ahí quizás el entorno está cambiando y yo tengo que ir guiándome por eso tengo que prever recursos humanos y como todas las áreas es proactivo no es reactivo nosotros tenemos que ver qué es lo que se nos viene para en función a eso evaluar nuestras estrategias análisis del entorno estrategia del negocio y obviamente alineado con los objetivos de la empresa también se debe tener en cuenta la planificación de carrera y los tiempos de traslado de promociones y movimientos en general hay corporaciones que son bastante grandes y tienen varias empresas en su grupo empresarial en donde todo el tiempo están rotando personas a cada rato salen y entran una persona que es jefe o analista en un año o dos máximo ya tendrá la oportunidad en algún lado de alguna empresa del corporativo de poder movilizarse y poder ascender entonces en estas empresas la rotación de personal es tan alta tenemos que tener en cuenta cuáles son las capacitaciones que yo voy a tener que darles a los trabajadores para que puedan estar listos para una posible promoción entonces estos tiempos también tengo que tener en cuenta entonces mis capacitaciones van a tener que ser anuales ya no bianuales o de repente mensuales o trimestrales entonces tenemos que tener en cuenta esto para hacer nuestro plan de capacitación y los movimientos en general esta es la parte organizacional como les comento estrategia del negocio cambio del entorno planes de carrera eso es lo que tengo que ver a grandes rasgos cuáles son los objetivos organizacionales las ideas los conceptos si yo estoy girando hay empresas tan grandes son como como buques gigantes en donde girar el timón es mucho más difícil que empresas pequeñas entonces en estas empresas en donde están experimentando cambios organizacionales por ejemplo ¿a qué le llamamos un giro de timón? fusiones adquisiciones rebrandings cierres o reconversiones empresariales este tipo de situaciones le da mucho trabajo a capacitación y desarrollo porque tienen que capacitar en la nueva cultura en los nuevos objetivos en las nuevas competencias que van a necesitar ese tipo de cambios organizacionales importantes tenemos que tomarlos en cuenta para nuestros planes de capacitación entonces ya teniendo el análisis organizacional nos vamos a las unidades o las tareas a los puestos de trabajo ¿bien? evaluación de cada puesto de trabajo y las tareas o actividades que realiza si son técnicos necesitan de repente temas propiamente de su ámbito si son técnicos de línea maría que reparan máquinas de línea maría ahí evaluaré cuáles son las capacitaciones que necesitan para hacer sus reparaciones si son técnicos de planta de procesos evaluaré pues de repente a ver les pongo un ejemplo interesante una empresa metalúrgica estaba teniendo problemas bueno problemas una oportunidad en realidad una oportunidad de reconvertir su tratamiento de mineral que tenía que les llegaba o que compraba que sacaba normalmente plata ¿no? sacaba normalmente plata mineral la plata y botaba su relave pero empezó a llegar mineral porque las minas son así no sabes qué te va a venir a veces las minas mientras vas avanzando en el socavón vas avanzando en el tajo te empieza a venir mineral con alta concentración de plomo ya plata muy poquito entonces como empresa como organización yo voy a decidir o has decidido la parte operativa el punto la estrategia como organización va a ser que ya no vamos a sacar concentrado de plata porque sale muy poquito en vez de sacar unos kilitos de plata vamos a sacar cientos de kilos de plomo porque eso me sale mucho más rentable por mis costos operativos por el mineral que me está viniendo entonces si como organización voy a dar un giro de entre sacar de un cambio de negocio entonces yo tengo que capacitar es un cambio organizacional yo tengo que capacitar a mis técnicos para que a partir de ahora mis metalúrgicos puedan sacarme plomo en vez de plata ¿entienden? entonces este cambio organizacional me obliga a que a que yo analice cada puesto de trabajo y que capacite a las personas para que puedan hacer bien el trabajo en los nuevos retos organizacionales evaluar cada puesto de trabajo que hace el electricista que hace el mantenimiento que hace el asistente de recursos humanos por ejemplo somos asistentes de recursos humanos entonces de la nada pasa un terremoto que nos deje incomunicados y cambia la situación por ejemplo el COVID mucho pasó con el tema del COVID pasa una pandemia mundial y tenemos que pasar de un sistema normal que la gente trabajaba de lunes a viernes descansaba sábado y domingo a un sistema típico 14 por 7 entonces la legislación para sistemas atípicos es muy particular entonces yo tengo que capacitar a mis trabajadores a mis asistentes de recursos humanos para que podamos atender a un sistema atípico y cuáles son las consideraciones en clima en cultura en vivienda que tengo que hacer entonces toda esa nueva información esas nuevas competencias tengo que saber capacitar o preverlas para poder capacitar a mi gente de recursos humanos y que puedan atender las consultas podamos hacer las cosas de manera correcta entonces una vez que tengo mi entorno mi organización evalúo cada puesto de trabajo las tareas actividades que realizan este análisis es funcional ojo acá es funcional de acuerdo a la función o a la actividad que realiza cada puesto de trabajo no hablamos de personas hablamos de puestos de trabajo y se evalúa perdón y se evalúa el rendimiento de los empleados para captar brechas de conocimiento para optimizar el desempeño y acá productividad estamos siempre viendo la productividad siempre el desempeño siempre viendo la inversión y una vez que hemos analizado la tarea la unidad del puesto de trabajo nos vamos ya al análisis individual ya tengo mis objetivos organizacionales se traducen en objetivos grupales individuales ya tengo mis puestos de trabajo bien definidos mis descriptivos con cada uno con cada función que realiza con cada competencia que necesito realizar no sé si se recuerdan un ejemplo de descriptivo del puesto que les había puesto ahí están las funciones ahí están las competencias ahí es una esta es una buena herramienta donde yo puedo sacar cuáles son las competencias que yo tengo que desarrollar para cada puesto de trabajo no es que yo ya hice este trabajo ya hice esta chamba puedo desarrollar mi análisis individual es decir por cada ya no por puesto de trabajo sino por cada persona evaluación de necesidades de capacitación para aquellos que tienen un talento y potencial relevante y que requieren de complementar sus competencias específicas para el puesto que realiza también ojo no solamente lo que tiene un potencial bueno un desempeño bueno también puede estar destinado a los empleados que tengan un rendimiento deficiente pero ojo con potencial medio comercial medio alto pero ojo un rendimiento deficiente pero tenemos que saber por qué es que tienen este rendimiento deficiente no solamente es capacitar por capacitar nuevamente les digo puede ser que esta persona tenga un buen potencial tenga buenos conocimientos pero su rendimiento sea bajo y no es porque no sepa no es que necesite capacitarlos hay que ir más a fondo quizás esta persona no se lleva bien con su jefe de repente esta persona tiene muchos problemas familiares muchas deudas entonces capacitarlo en temas técnicos lo voy a sobrecargar de actividades de tareas en lugar pues de atacar el problema real tengamos cuidado con eso ese es un análisis individual persona por persona en donde vamos a ver cuáles son las brechas de capacitación y si la solución o voy a ayudarlo capacitándolo a que mejore su desempeño bien lo pongo en mi estrategia lo pongo en mi plan anual de capacitación y en mi presupuesto anual o en mi presupuesto semestral o el presupuesto que ustedes manejen pero evaluando cada uno yo no voy a de repente de repente estoy tratando de ayudar a una persona capacitándola y en realidad el problema no es su conocimiento de repente el problema es su relación con el jefe su relación con el compañero de repente el problema es que vive muy lejos y solamente duerme cinco horas al día ahí hay que ver otras alternativas de solución ese es el análisis individual señores este es el análisis que se le hace a cada persona bien tenemos estos tres niveles de análisis entonces para resumir el organizacional el resultado el conceptual el individual de las ideas luego tenemos el análisis de cada puesto y finalmente el análisis por persona muy bien hasta aquí tenemos alguna consulta algo que deseemos profundizar qué opinan de esta de esta forma de ordenar el análisis están de acuerdo o están desacuerdo de repente tienen o han analizado el programa o han hecho el levantamiento necesidades de capacitación de otra forma considerando otros aspectos escríbanmelo para que podamos debatir para que podamos conversar somos 45 creo que podemos sacar una conversación bastante buena de esto en las organizaciones siempre se deberían tener objetivos y metas correctos siempre siempre debemos saber a dónde vamos a dónde caminamos pero no todas la tienen a veces hay empresas que están en la inercia no caminan o no saben a dónde van puede pasar entonces escríbanme cuáles si tienen alguna inquietud si quieren que volvamos a explicar algo lo que a mí no podemos volver a explicar como les digo este tema es bastante sencillo bastante didáctico bastante intuitivo y lo podemos manejar sencillo entonces tenemos tiempo para poder conversar ahí van escribiendo vamos a dividir las capacitaciones o clasificar las capacitaciones yo les voy a dar tres tipos de clasificación que me sirven bastante para poder tener una visión de cuál es cómo voy a hacer mi plan de capacitación muy bien primero por su exigencia hay capacitaciones que son obligatorias y hay capacitaciones que son bueno nosotros los llamamos técnicos o de desarrollo pero finalmente el punto es que no son obligatorias obligatorias y no obligatorias ¿cuáles son las capacitaciones obligatorias? son de cumplimiento legal en el cumplimiento obligatorio ¿cuáles son las las capacitaciones que tienen que tener o la ley que todas las empresas todas las empresas sin importar a qué se dedique si es de servicios si es que no sé yo no yo no construyo máquinas yo yo soy alimentación yo yo cocina bueno dicho sea de paso en mi opinión la cocina es uno de los lugares más peligrosos para trabajar pero bueno yo soy un restaurante ¿no? hay capacitaciones obligatorias que todos tenemos que ver y esa es la ley de seguridad y su reglamento la ley y su reglamento de seguridad y salud en el trabajo este es un tema de compliance laboral es un tema de normativo que tenemos que cumplir todas las personas más adelante vamos a ver un poco más de detalle todas las empresas que estamos en la actividad económica que estamos trabajando independientemente del rubro todas tienen que ver el tema de seguridad y salud en el trabajo ahora sectorialmente es decir empresa minera si hay normativa sectorial específica para las actividades mineras que es la 024 hay actividad específica para el tema de construcción con capacitaciones específicas hay capacitaciones específicas y normativa específica sectorial para por ejemplo las empresas pesqueras hay capacitación especial y específica para restaurantes entonces cada área cada sector cada rubro cada SIU tiene normativa especial normativa específica normativa sectorial como lo conocemos normalmente recursos humanos normativa sectorial específica a la que tenemos que prestar atención obviamente no vamos a abarcar todo sería una tarea titánica y menos en el tiempo que tenemos pero si vamos a abarcar o si vamos a explicar un poco de lo que es la ley y reglamento de seguridad de seguridad de salud en el trabajo que es algo que todos van a ver independientemente del sector de la industria del tamaño de la empresa todos tienen que ver o tienen que contemplar la ley y reglamento del SSO muy bien este es el tema por su exigencia cursos obligatorios y por otro lado tenemos el curso los cursos técnicos y de desarrollo es decir los destinados a desarrollar las competencias técnicas de los colaboradores su desarrollo personal profesional en función a cada puesto de trabajo estos cursos no tienen o son no tienen obligatoria legal ojo hay algunos cursos en la misma ley de seguridad dice que para ciertas actividades tienes que obviamente las leyes no abarcan la totalidad de actividades que se hace en una empresa cada empresa es distinta pero si dice por ejemplo que si vas a desarrollar una actividad esa persona o el trabajador tiene que estar capacitada para dicha actividad ¿entienden? si bien es cierto la ley a veces no es tan específica si te dice que tienes que estar capacitada para dicha actividad entonces en ese momento esta capacitación técnica se vuelve obligatoria sin necesidad de que sea específicamente esa capacitación la que te diga la ley esa capacitación técnica se vuelve obligatoria ¿por qué? en el momento que tú puedas tener un accidente laboral la ley Sunafil te va a decir ya todas tus capacidades obligatorias de seguridad saludable profesional cuál es tu hiper C tu matriz de riesgos cuál es tu capacitación en identificación de riesgos va a haber todas tus capacitaciones obligatorias y va a haber las capacitaciones específicas del puesto en ese momento la Sunafil o los Endermin te va a pedir las capacitaciones específicas para la función en ese momento ya no es algo técnico opcional es algo obligatorio y si no lo has cumplido se va a caer una sanción y si ha habido un accidente incapacitante una sanción más grande y si ha habido un fatal peor mucho más pesado el tema entonces tenemos obligatorios y no obligatorios ojo tengan cuidado a veces los técnicos son obligatorios no me voy a decir que Félix me dijo que los técnicos no eran obligatorios a veces los técnicos pueden llegar a ser obligatorios por normativa en las organizaciones no dicen mercedes siempre se debería tener objetivos y metas si salieron unos listo por su exigencia por su origen dividimos las capacitaciones por su origen es decir interno o externo es decir las personas o en interno por ejemplo las capacitaciones dictadas por empleados de la empresa de mayor antigüedad y o conocimientos dirigidos dirigidos a los colaboradores de la misma organización capacitaciones dictadas por empleados de nuestra propia empresa a empleados de nuestra empresa personas quizás que tengan mayor antigüedad que tienen conocimientos que ya tienen muchos años o quizás no tanto pero si conocen el tema son expertas y pueden brindar la capacitación a las personas que están dentro de la organización estas capacitaciones pueden ser las obligatorias por supuesto depende de la norma también pero si las normas algunas te dicen algunas que el capacitador tiene que tener ciertas características por ejemplo en seguridad te dice el capacitador tiene que ser un ingeniero titulado colegiado con tantos años de experiencia con capacitación en SSO de tantas horas y una serie de requisitos y solamente en estas ingenierías en ingeniería electrónica mecánica industrial y etcétera ingeniería empresarial no, ese no cuenta dependiendo de la norma sectorial dependiendo de la norma esas capacitaciones internas pueden ser varias entonces podemos tenemos las capacitaciones internas y por otro lado tenemos las capacitaciones externas es decir las dictadas por empresas u organizaciones externas a la empresa y suelen ser organismos muy especializados por ejemplo cuando vamos a sí o sí tener que una empresa una capacitación externa si vamos a capacitar en contabilidad en contaduría en salud si vamos a capacitar un tema de seguridad si es que no tenemos un ingeniero de seguridad adentro o un tema legal si voy a capacitar en hostigamiento sexual por ejemplo en la ley de prevención en sanción de hostigamiento sexual yo puedo dictarla yo me conozco la ley a través del derecho pero quizás un abogado que tenga experiencia en litigios de este tipo de demandas pueda dictar una mejor capacitación entonces traigo una persona externa que es experta en el tema de hostigamiento sexual para que capacite a mis trabajadores en la ley de hostigamiento sexual a todos mis trabajadores que capacite que nos dé ejemplos que nos dé una capacitación mucho más rica porque la ley te dice capacítalo a los trabajadores esa es la exigencia no te dice que el capacitador tiene que ser un abogado titulado colegiado con tantas horas de capacitación etcétera en el caso de la ley de hostigamiento sexual no te lo pido a diferencia de la ley de seguridad que sí en algunas ocasiones se lo pide entonces también seamos muy minuciosos muy cuidadosos en lo que la ley te permite y lo que la ley no prohíbe en este caso la ley permite entonces la ley te dice que capacites no te dice cómo te dice que lo capacites de la misma forma la política salarial por ejemplo la ley de igualdad salarial te dice tienes que entregarle y capacitar al trabajador en la política salarial no te dice que lo tiene que hacer un administrador contándose en experiencia o contándoles estudios te dice que tienes que entregarle la política y capacitarlo esa es la exigencia legal entonces puedes traer un externo que sea experto en compensaciones para que pueda capacitar a los trabajadores es válido y yo creo que es más rico pero también puede hacerlo tu asistente de planillas puede hacerlo es válido entonces por su origen externo o externo y por su contenido en este caso tenemos cuatro tipos de capacitaciones capacitación de desarrollo personal las capacitaciones técnicas normatividad laboral y finalmente las de seguridad salud en el trabajo tienen este orden no porque sean más o menos importantes sino por la cantidad que se suele dar normalmente las capacitaciones en seguridad salud en el trabajo y medio ambiente son las de mayor cantidad es decir lo vamos a dar en mayor proporción en menor proporción normatividad laboral porque es menor la normatividad laboral no te exige tantas capacitaciones en menor proporción las técnicas quizás como les comento los recursos suelen ser limitados no puedo mandar a todos hacer un curso de SAP por ejemplo o de un software especializado no los puedo mandar a todos mandaré a algunos y después que hagan las réplicas entonces son menor cantidad y mucho menor cantidad de desarrollo personal difícilmente le voy a poder contratar mentoring a todo el 100% de mis trabajadores quizás solamente lo haré a los gerentes a los directores o a los o a los a las personas que tienen muchas personas personas a cargo o a alguien que específicamente lo he detectado como un high potential y lo voy a capacitar para que en el futuro en inmediato sea una persona que pueda capacitar al resto que pueda ser un liderazgo no siempre es este no siempre vamos a poder capacitar a todos en todo no hay recursos suficientes o sea lo que traje una empresa que nada demoro difícilmente vamos a poder hacerlo entonces vamos a ver el primer caso y después terminamos en seguridad en lo ocupacional primer caso desarrollo personal ¿qué vamos a ver aquí? potenciamiento de competencias superación crecimiento y bienestar ustedes no sé si se acuerdan o han visto la pirámide de necesidades de Maslow la última necesidad del ser humano una vez que ya ha satisfecho la necesidad de fisiológica la de seguridad en fin la última es la de realización personal ¿no es cierto? entonces más o menos de esto va potenciamiento de competencias superación crecimiento bienestar finalmente estamos desarrollando personas desarrollando high potential personas con alto potencial con buen desempeño que yo sé que van a tener que yo puedo invertir en ellas incluso muchas veces muchas organizaciones lo que hacen es pagarles programas de estudios a los a los trabajadores como una forma de retención es decir yo te hago un convenio a ti como buen trabajador en donde yo te voy a pagar un diplomado ¿no? de un año o dos años no lo sé te voy a pagar un diplomado que me cuesta 15 mil soles pero en el contrato voy a decir que tú vas a tener una exclusividad o sea no vas a salir no vas a dejar de trabajar en esta empresa por los próximos 5 años o te voy a pagar una maestría en una universidad extranjera vas a irte un año vas a irte dos años ahora ves una persona muy buena vas a irte un año dos años del país te voy a pagar todo hasta te voy a pagar tu sueldo pero tú no vas a tú vas a venir y vas a trabajar en mi empresa los próximos 15 años ¿no? eso también yo te quiero amarrar te quiero casar contigo por los próximos 15 años entonces este tipo de capacitaciones entran en esta línea de desarrollo personal evidentemente esto no puedo hacerlo con todos los empleados tengo que hacerlo con determinadas personas que yo considere con las que yo quiero retener y con las que yo personas con las que yo quiero trabajar ¿no? estas son las capacidades de desarrollo personal coaching mentoring maestrías diplomados todo esto entra dentro de desarrollo en donde no y si se dan cuenta en ningún momento he dicho capacitación técnica de mantenimiento de un software no porque acá no estamos hablando de temas técnicos estamos hablando de desarrollo estamos hablando de persona desarrollo personal de crecimiento estamos hablando de coaching estamos hablando de un tema más personal más de crecimiento individual no hablamos aquí de temas técnicos ¿no? y esto se hace a las personas que yo considero en segundo lugar las personas las capacitaciones técnicas o de especialización en ocasiones estas capacitaciones técnicas por muy técnicas y específicas que sean pasarán a ser obligatorias en temas de seguridad profesional yo puedo considerar que una capacitación técnica en el uso de un software específico puede ser técnico pero de repente por las características de la función del puesto de esa persona es necesario y es un tema de seguridad que conozca este software entonces esto ya no es técnico se va a seguridad tengamos en cuenta eso esto no es blanco y negro a veces hay zonas grises entonces capacitaciones técnicos o de especialización capacitaciones en software en licencias específicas de cada puesto y de cada actividad y de cada tarea ¿qué tenemos? por ejemplo aquí si yo quiero hacer un curso de Excel para todos mis trabajadores aquí entra en técnico especialización yo quiero hacer un curso soy un estudio de abogados ha salido una nueva ley por ejemplo hace un año y medio hubo un fuerte cambio en el reglamento de negociación colectiva ya entonces todo tiene que estar en toda mi gente tiene que estar enterada de este nuevo cambio normativo me hago una capacitación técnica para todos los recursos humanos y que estén al tanto de cuáles son los cambios normativos en materia laboral por ejemplo ¿no? salió una nueva ley o una modificatoria de la ley general de medio ambiente y todos mis ingenieros ambientales todos los encargados tienen que conocer cuáles son los cambios normativos esto es una una capacitación técnica evidentemente no será todos los años no va a ser todo el tiempo como si lo puede ser el tema de seguridad no va a ser todos los años por eso es una menor medida pero sí es importante bueno cuando sucede la oportunidad como les digo vamos a ver el entorno el tema político el tema de cambios normativos es un tema de entorno no sé si recuerdan algunos el análisis PESTEL ¿no? para ver factores de entorno dentro de la L significa legal los cambios normativos es parte de mi entorno es algo que no puedo controlar pero que tengo que estar atento como gestión humana para poder capacitar a mi gente luego de ya tener las capacitaciones de especialización viene la normatividad laboral principalmente estas dos leyes ley de prevención no alcanzaba mucho el espacio no hemos puesto las siglas ley de prevención y sanción de los cegamientos sexual y la ley de prevención perdón ley contra la discriminación ley de protección contra la discriminación de la remuneración entre varones y mujeres así se llama ley es un poco largo ley de prevención contra la discriminación de remuneración de varones y mujeres o la ley de igualdad coloquialmente conocida como la ley de igualdad salarial porque en realidad no es una ley que se concentre o que especifique solamente la diferencia entre remuneración varón y mujer va mucho más allá va establece la obligatoriedad de temas de igualdad salarial de bandas salariales de no discriminación de política salarial de entrega entonces ¿qué nos dicen estas dos leyes? primero prevención y sanción de hostigamiento sexual que tengo que darles la política uno de hostigamiento sexual a los trabajadores y trabajadoras y dos tengo que capacitarlos esta capacitación es obligatoria es normativa si bien eras una fil y me pide esta capacitación yo tengo que darle los certificados o las pruebas suficientes para poder demostrarle que yo he capacitado a mi gente ¿qué pasa si tengo a una persona que justo ese cuando yo di la capacitación estaba de vacaciones entonces de mis 40 empleados una persona no cumplió con esa capacitación no puedo demostrar su capacitación ¿me va a caer una multa? ¿ustedes qué dicen? tengo 40 50 empleados una persona cuando yo hice capacitación estaba en vacaciones o estaba en días libres ¿me van a multar? por supuesto me van a multar vamos a ver si por aquí tengo vamos a robar tomar prestado esta otra presentación de otra capacitación a ver aquí está acá está sí lo pueden visualizar ¿no? esta es la tabla de multas al 2023 hay que actualizarle el el AUT solamente creo que 5 mil y un poquito más pero nos damos una idea importante ¿no? si tengo si soy microempresa si estoy dentro del régimen MIP estoy inscrito en tema MIP y todo ello dentro de la microempresa si tengo una infracción y capacitación o sea si no capacité a alguien es considerado una infracción grave ojo es grave entonces si una persona siendo microempresa siendo una bodeguita no capacité a una persona la multa va a ser de 544 soles un poco más porque ya cambió la UIT más o menos 560 soles más o menos va a ser de 544 si no capacité a dos personas va a ser de 600 casi no ahora actualmente ya 700 soles ¿no? no capacité a tres más de 800 soles si soy microempresa si soy empresa pequeña 2200 soles si una persona hasta cinco no capacité 2500 soles 2.227 o incluso más ahora 2300 soles por no capacitar a una persona siendo empresa pequeña si soy no MIP o sea soy una empresa de régimen general una persona no capacitada hasta 10 me van a multar con 7.780 soles y como como recursos humanos como justifico al gerente que nos van a multar con 7.800 soles por no capacitar a una persona porque se me pasó porque esta persona justo ese día estuvo de vacaciones un poco complicado de justificar se me pasaron 11 yo soy una empresa grande ya tiene 100 trabajadores o este claro 100 trabajadores mensualmente más o menos salen entre 8 y 12 personas de vacaciones entonces 11 personas no se capacitaron ese mes porque estaban todas de vacaciones y justo al mes siguiente me vienen con una inspección ¿cuánto voy a pagar? 20 mensuales ¿no? a ver ahí tengamos mucho cuidado con estas capacitaciones obligatorias listo muy bien entonces estas son las capacitaciones de normatividad laboral y las capacitaciones de seguridad tienen la misma lógica solo que es otra normativa ¿cuál es el objetivo de las capacitaciones de seguridad? no solamente es cumplir la normativa no solamente que no te multen sino también disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes o incidentes personales y también ambientales porque los accidentes ambientales también se multan y muy fuerte disminuir la probabilidad de ocurrencia ¿puedo evitarlas completamente al 100%? bueno hasta ahora no hay ningún ingeniero de seguridad que me haya dicho yo tengo la fórmula para que no hayan cero accidentes y que me asegure que hay cero accidentes si hacemos tal y cual cosa ¿no? simplemente disminuimos la probabilidad de ocurrencia conceptualmente es así de accidentes personales o ambientales hay algunos programas incluso de accidentes cero ¿no? cero accidentes llegar al accidente cero la cero probabilidad de accidentes que en teoría podría darse no he visto ni una empresa que lo haya logrado al menos en fin seguridad salud en el trabajo y medio ambiente y acá vamos a ver un poco nuevamente esto es la ley general de seguridad cada empresa cada sector tiene su propia normativa tiene sus propias leyes sectoriales no todas van a regirse exclusivamente por eso pero sí es de observar su obligatoria para toda actividad económica de hecho lo tenemos aquí en el artículo 2 vamos a leerlo rapidito para que no nos aburramos la presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios no dice para pequeña empresa para gran empresa sola a partir de tantos empleados no para todos los sectores económicos y de servicios comprende a todos los trabajadores todos yo soy gerente yo no me capacito a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional no que mi bodega está en uno a cinco mil metros sobre el nivel del mar en todo el territorio nacional trabajadores funcionarios del sector público también los públicos no se salvan también el sector público no solo el privado trabajadores de las fuerzas armadas policía nacional y trabajadores por cuenta propia no, yo trabajo yo soy independiente no necesito cumplir con mi ley también sobre todo si tienes personal a cargo aunque seas independiente aunque trabajes con tu propio RUS por cuenta propia también estás dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo es la ley general es la ley para todos en esta ley al menos en el Perú entiendo que hay gente hay personas de otros países pero al menos en el Perú esa ley es para todos bueno y si son de otros países y trabajan en el Perú igual tienes que observar esta ley eso no es política esta es ley esta es ley ley del sistema de seguridad de gestión del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo y esto obviamente tiene su reglamento no solamente la ley también tiene su reglamento en donde especifica ciertas ciertos detalles artículo 27 rápidamente los artículos que nos dicen disposición del trabajador en la organización del trabajo el empleador define los requisitos de competencia necesarios por cada puesto de trabajo ojo el empleador no es que mi trabajador no me dijo no me avisó el trabajador no me comenta no me habla no el empleador es el que tiene la obligación de definir los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo no es excusa de que el trabajador nunca te avisó de tal riesgo o de tal peligro el empleador es el responsable de esta de definir estos requisitos de definir cada puesto de trabajo adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado es simplemente desde que esté la palabra capacitado esto ya te puede restarar una multa o una sanción si es que no cumples con la ley para asumir deberes y obligaciones relativos a la SSO artículo 35 realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo todas las organizaciones todas las empresas tienen que por lo menos capacitar 4 horas al año perdón 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y les repito hay normativa sectorial por ejemplo en minería si no me equivoco son 45 horas mínimas ya no son 4 son 45 en pesquería son otras horas en civil son otras horas cada sector tiene sus capacitaciones mínimas esta es la ley general desde una bodeguita hasta una gran empresa todos ven esto pero si la ley general me dice 4 horas y la ley sectorial me dice 45 horas ¿a quién le tengo que hacer caso? evidentemente me van a fiscalizar con las más con las de mayor cantidad la de 45 horas pero todas tenemos que realizar capacitaciones en materia de seguridad artículo 49 inciso G garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en SDSO en en el centro y puesto de trabajo o función específica función específica para si yo estoy haciendo una determinada actividad tengo que capacitarme o sea tiene que capacitarte en temas de seguridad de esa actividad se propone artículo 69 se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos nuevamente temas de capacitación para materiales peligrosos artículo 74 los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación de entrenamiento formular recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos la obligación no es algo optativo es obligatorio participar en los organismos paritarios en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa del trabajo dentro de la jornada este es la este es deber del trabajador no está el subtítulo pero este es el deber del trabajador o sea no solamente la empresa está obligada a proporcionar la capacitación a proporcionar el plan el programa de capacitación sino que el trabajador tiene todo el derecho en el caso del comité la obligación de revisar los programas de capacitación es un tema paritario como bien lo dice acá paritario ambos tienen esa obligación pero principalmente al trabajador nunca lo van a multar a quien van a multar es al empleador es más cuando dentro de la ley de seguridad salud ocupacional está que las empresas tienen que ser un comité paritario las empresas que lo que estén obligadas tienen que tener un comité paritario de seguridad salud ocupacional es decir misma cantidad de representantes de los trabajadores sean o no sindicalizados y misma cantidad de representantes del empleador en este caso si no se cumple yo como empleador no puedo decir no lo siento yo le dije pero nunca vino a la reunión igual me va a caer la sanción y los que estén en empresas industriales van a van a dar fe de esto ¿no? bien esta es una presentación normalmente los programas de capacitación que se les presenta al Mintra que se les presenta a la Zona Fir o a la Zona se hace con un diagrama de GAN QC ¿saben qué es QC? seguramente muchos lo han escuchado que es qué, quién y cuándo ¿qué capacitación voy a brindar? por ejemplo acá dice programa de Innovate programación inductiva contenido en fin plan maestro de validaciones analítica limpieza procesos y transferencia tecnológica ¿qué voy a capacitar? para yo hacer esto el qué es porque ya he hecho todo un análisis de cada actividad de cada competencia de cada función tengo mis por eso es que reclutamiento de selección lo vimos antes tengo ya mis competencias ya tengo mapeadas mis funciones y en función a todo eso yo voy a hacer y en función a la normatividad legal yo voy a ver cuáles son los programas de capacitación cuáles son los cursos o cuáles son los las capacitaciones que yo voy a realizar en el año en el mes en el semestre en fin hay capacitaciones que son obligatorias anuales bianuales cada cierto tiempo algunos que son semestrales por ejemplo capacitar a mi comité de seguridad y salud ocupacional es una capacitación obligatoria que tengo que hacerla de forma bimensual o sea cada dos meses seis capacitaciones al año y dependiendo también de cada industria mínimas ¿no? y a veces se nos pasa no se nos puede pasar no se nos puede pasar ¿qué capacitaciones voy a hacer? mapeo todas las capacitaciones ¿a quién le tengo que dar? o perdón ¿quién? en este gráfico consideren quién lo va a realizar quién lo va a realizar qué empresa si lo va a realizar una persona o un área que corresponda para quiénes ¿no? es el QQC para quiénes están dirigidos todos las personas ¿no? solamente el área de calidad desarrollo producción infraestructura porque ¿qué le voy a estar enseñando yo por ejemplo seguridad en planta al asistente de planillas que nunca va a planta por ejemplo entonces es una inversión necesaria ¿por qué? porque recuerden que las capacitaciones son en el horario de trabajo es decir que las personas que están en su momento de capacitación yo le estoy pagando su sueldo para que estén capacitándose entonces yo tengo que darle la capacitación correcta yo al asistente de planillas no lo voy a estar capacitando en seguridad de seguridad mecánica si es que nunca va a la planta o tiene prohibido ir a un lugar operativo en la industria hay lugares que son prohibidos que no son accesibles entonces no tendría sentido que yo le capacite a esta persona en eso igual por ejemplo esto calidad de productos biotecnológicos ¿a quién le tengo que dar? a calidad a desarrollo y a producción de repente este curso no le va a servir nada a la persona de finanzas salvo que la ley te diga que sea obligatorio para todos que a veces pasa no le va a servir por ejemplo al analista de finanzas ver temas de seguridad en productos biotecnológicos o productos químicos entonces no tengo que por qué capacitarle a esa persona voy a gastar en capacitación en dinero de capacitación y en el tiempo que para mí es un pago de sueldo entonces hay que ver a quiénes se les capacita no les puede pasar como asistentes de recursos humanos que manden o que programen a alguien a una persona a un trabajador una capacitación que no le corresponde porque eso es malgastar los usos o malgastar los recursos de la empresa y evidentemente recordamos que tenemos que estar siempre con una mirada de retorno de inversión todo lo que yo voy a utilizar como inversión tiene que retornarme de alguna forma en seguridad en productividad de alguna forma hay que justificarlo y no hay justificación para que alguien de finanzas esté capacitándolo en materiales peligrosos pero sí por ejemplo de repente en tema de seguridad en uso de extintores eso es distinto ¿no? ¿para quiénes? ¿para todos? ¿para quiénes? ¿o para un área específico? ¿o para personas en específico? ¿para quién? ¿y cuándo? normalmente se expresa esto en un diagrama de GAN vamos rellenando los momentos este es un mensual puede ser semestral puede ser diario día por día por mes en fin ya depende de cada una de cada complejidad de cada organización o de cada plan anual de capacitación he visto planes he hecho incluso cuando yo veía capacitaciones hace unos años planes de capacitaciones porque son gigantes no son un papelógrafo gigante con una letra chiquitita en fin es que antes cuando te venían a inspeccionar la zona fil o las auditorías ISO que son particulares pero son auditorías dame el plan de capacitación sí lo tengo en Excel no yo lo quiero impreso porque querían el plan impreso un papelógrafo inmenso de capacitaciones y al último estaba la firma del sindicato la firma de representante de los trabajadores la firma del gerente de general eso es lo que querían ver que todo ese planillo grandote estén ahí las firmas bueno ahora yo creo que ya con la pandemia hemos aprendido a digitalizar a aceptar más la digitalización de los documentos pero igual es importante tenerlo puede ser un diagrama gigante de cuatro papelógrafos unidos y enorme porque tengo diez mil empleados o puede ser simplemente una hoja cuatro pero lo importante es tenerlo lo importante es mapearlo y que las personas correctas reciban la capacitación que corresponde esta es otra forma de verlo como les dije no les voy a no es mi intención enseñarles Excel por eso hay un curso de hecho de Excel ni tampoco el orden porque cada uno es sabría de cada uno pero les muestro cuáles son las formas que normalmente se muestran como se presentan las capacitaciones esto es por ejemplo acá capacitación técnica servicio público normativo habilidades sociales cada competencia por cada nivel de responsabilidad es una forma también de verlo bastante interesante el número de personas el número de horas capacitadas y el número totalmente indicadores importantes en capacitación no lo hemos puesto ahí se los muestro se los digo horas hombres capacitadas costo de hora hombres capacitadas de cuánto me cuesta que una persona tenga una hora de capacitación costo de hora de hora de capacitada qué otros indicadores importantes de capacitación cantidad de personas capacitadas en fin muchos indicadores que podamos ponerle bien entonces hasta aquí antes de entrar a la parte de desarrollo de personas ya estamos cerrando de hecho ya cerramos la parte propiamente de capacitación vamos a entrar a desarrollo FID formación y desarrollo vamos a entrar a la parte de desarrollo quiero que me comenten si hasta acá tienen alguna consulta duda o algo que no les haya quedado claro o quieren que profundice o que retrocede en algún en algún en algún punto en alguna parte del bueno estos no son PPT en una parte del CAMBA comentenme por favor si no hay consultas si no hay preguntas continuamos ya esta es la última parte esta parte más ya para entrar al próximo la próxima clase que vamos a ver evaluación de desempeño recuerden la primera lámina el tema de de a quién tengo que capacitar bien aquí les vuelvo a mostrar el mismo gráfico pero ya con algunas sugerencias ojo esto no es imperativo si dentro de mi organización yo puedo pagarle una maestría al 100% de mis trabajadores bacán que bueno pero como recurso humano tengo que saber por qué le estoy dando eso realmente me va a retornar realmente va a ser eficiente realmente va a retornarme eso que yo voy a invertir en dinero para mi empresa para mi organización o simplemente estoy capacitando por capacitar o cuáles son los resultados que yo espero lograr una capacitación dentro de evaluación de capacitación también es un tema interesante cómo evalúo la efectividad de mi capacitación a uno simplemente por un tema normativo consideran una encuesta al final que diga o un examen al inicio y un examen al final si al inicio tuvo 12 y al final el examen de entrada tuvo 12 y el examen de salida tuvo 16 haya tenido un tanto por ciento de efectividad la capacitación y resulta que al final ese examen es el mismo en fin porque la normativa te pide evaluar el desempeño de la capacitación o la efectividad de la capacitación entonces esa es una forma en fin para cumplir pero otra forma más interesante es quizás ligar las capacitaciones con ligar las capacitaciones con con dinero con efectivo con productividad después de esta capacitación hemos pasado de producir tantas no sé mil unidades de producción a producir mil doscientas un veinte por ciento más de unidades de producción entonces a ese nivel tenemos que llegar a ese nivel tenemos que aspirar 9box nuevamente ¿a quién debo capacitar? la pregunta inicial retornamos o finalizamos con la pregunta inicial ¿a quién es capacito? a las personas con muy alto desempeño con muy alto potencial o a las personas que no me no me suman y no tienen desempeño esta es una forma de verlo bastante correcta este cuadrante que ven aquí es decir al empleado superestrella al empleado en desarrollo o futura superestrella al empleado estrella en su área que es muy funcional y al empleado clave a estas personas les voy a capacitar en temas técnicos de desarrollo personal y mentoring hasta donde logran llegar primero a la estrella después a los demás hasta donde llegue el programa de mentoring ¿por qué? porque estas personas son potenciales supervisores potenciales gerentes potenciales jefes personas que yo voy a identificar como trabajadores que me van a en el futuro dar jefaturas en el futuro dar gerentes en el futuro dar directores que me puedan supervisar personas potenciales supervisores a estos rellenos a este rectángulo de aquí que son personas que tienen alto desempeño alto desempeño pero quizás el potencial no es tan alto no es bajo pero no es tan alto y también a las personas que tienen bajo potencial que son empleados estrés que son personas muy eficientes cumplen sus trabajos cumplen sus funciones son muy dedicadas son altamente productivas a estas personas les voy a concentrar mis capacitaciones técnicas especializadas para que desarrollen más sus capacidades a estas personas les denominamos potenciales especialistas ¿de acuerdo? ¿qué hago con estas personas? bueno normalmente al de bajo desempeño potencial no se les considera mucho en las capacitaciones de desarrollo de mentoring o de temas técnicos normalmente en este tipo de personas les considero una una estrategia de no retención no puedo sacarlas quizás pero de no retención es decir no los considero dentro de la del aumento salarial no los voy a considerar dentro de las capacitaciones de las promociones las mantengo hasta que en algún momento se vayan o este en fin pase lo que tenga que pasar acá potencial bajo pero desempeño medio profesional de buen desempeño lo mantén igual si se va no me va a doler si se queda es una persona de buen desempeño no me va es una persona normal tranquila que no me interesa retener pero tampoco me interesa que se vaya digamos que esta persona solamente me voy a concentrar en los beneficios laborales igual que este potencial medio bajo desempeño no sé qué hacer con él su potencial no está mal pero su desempeño es pésimo analizar nuevamente individualmente se acuerdan en los niveles de análisis qué es lo que hay que hacer con cada persona igual aquí estas personas ver individualmente qué hacemos con cada una de ellas suena duro suena quizás desconsiderado pero no se olviden señores que estamos en un entorno organizativo estamos buscando la máxima rentabilidad de la organización estamos buscando el máximo desempeño y la máxima productividad una organización repito no es una caridad para la gente de adentro no es una caridad no le estoy regalando el trabajo no le estoy regalando dinero si le vamos a pagar por algo o algo a alguien es porque yo espero una productividad yo espero una rentabilidad no se les paga tómenlo como si ustedes fueran dueños de su propia empresa tengo una persona que veo que no tiene potencial no tiene competencias no maneja bien su tema y encima ni siquiera se esfuerza no tiene buen desempeño hace lo mínimo incluso menos de lo mínimo en su trabajo o sea ¿usted realmente le pagaría una capacitación le pagaría un diplomado para que tal vez tenga un buen desempeño en el futuro? yo creo que no veámoslo como si las empresas o las organizaciones ya sean gubernamentales o sean privadas veámoslo como si fueran propias ¿qué haríamos en el caso de serlos los responsables? porque finalmente ustedes como recursos humanos son los responsables de el desempeño de cada persona o de qué hacer con el desempeño de cada persona ¿bien? este es el 9box ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo conmigo? ¿tienen alguna otra quizás alguna otra idea de lo que pueden hacer las capacitaciones en cuanto a técnico y desempeño? ojo evidentemente al 100% acá no estamos viendo tema de seguridad porque seguridad y obligatorio evidentemente tengo que dárselo a todos desde el empleado desde el peor hasta el mejor todos tienen que cumplir con los temas obligatorios eso está fuera de discusión ¿no? ahí por ahí vi el tema que todos tienen que ser capacitados efectivamente temas obligatorios al 100% eso está fuera de discusión estamos acá hablando de temas técnicos de temas de mentoring desarrollo personal temas especializados bien estimados alumnos ¿tienen alguna consulta? ¿alguna inquietud? ¿algo que quisieras que volvamos a tomar o vamos cerrando ya la capacitación del día de hoy? ustedes me comentan estoy a su disposición a ver Mónica foméntame por favor foménteme ¿cuál es su inquietud? ¿cuál es su consulta? ¿algo que quisiéramos absolver? o de repente algo que podamos debatir esto finalmente es un espacio de aprendizaje en donde yo también puedo recibir algunas updates para poder incorporarlo a las capacitaciones ¿cuál es la diferencia entre un analista asistente auxiliar? bueno normalmente tenemos a ver no sé si recuerdan la clase pasada como les comentaba esto va a depender mucho del concepto que manejen en cada empresa no es no es lo mismo en cada uno de ellos pero ¿en qué se diferencian digamos los niveles del escalafón de una empresa? ¿recuerdan este grafiquito de la clase pasada? ¿en qué se van a diferenciar conforme vayan a subir los puestos? yo puedo llamar la auxiliar hay empresas por ejemplo que no tienen asistentes perdón no tienen analistas tienen asistentes de frente a coordinadores o no tienen coordinadores tienen jefes los coordinadores no existen o hay empresas que el concepto auxiliar no existe va a depender de cada empresa cómo hacen su jerarquización pero ojo si tienen que hacerlo porque en la ley de igualdad salarial está la obligatoriedad de establecer cuáles son mis categorías de puestos y cuáles son las bandas salariales por categoría ¿ya? en el tema 6 vamos a profundizar más de esto en temas obligatorios pero yo tengo que saber cuáles son las categorías de puestos y cuáles son mis 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 bandas salariales de acuerdo a cada puesto de cada categoría ¿por qué tengo que tener esto? porque es un tema legal y me va a servir a mí como recurso humano para establecer para dimensionar el puesto acá habíamos dimensionamiento de puestos cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada puesto y cada función de acuerdo a las funciones que tiene en relación a las funciones como te comento puede ser lo que la empresa establezca la ley te dice ten categorías y ten bandas salariales ¿no? y las funciones también tienen que ser especificadas para cada puesto es un tema también de seguridad de ahí a que tú a tu jefe no le digas jefe le digas superintendente es de acuerdo a cada uno la ley no te dice no te da un escalafón a diferencia del tema ojo a diferencia del tema gubernamental que sí en cada ley en cada normativa te dice qué es jefe qué es auxiliar cuál es el rango de cada uno eso es gobierno eso ya está eso es legal en el caso de las empresas privadas la ley solamente te dice que lo tengas que exista y que sepas no te dice llámale analista llámale asistente llámale auxiliar en el mercado normalmente tenemos este escalafón que viene del auxiliar administrativo asistente analista coordinador o generalista jefaturas o subjefaturas este subgerencias gerencias y directorio gerencia general y directorio eso es lo que normalmente en el mercado encontramos para una función administrativa para una función operativa por ejemplo operador obrero 3 obrero 2 obrero 1 técnico y de ahí maestro de ahí para los técnicos técnico 3 2 1 en fin 5 4 3 2 1 de ahí supervisor técnicos y ahí acaba vamos a jefaturas eso es lo que en el mercado encontramos porque el mercado peruano así funciona en otro país de repente tienen otros nombres es eso Mónica si respondí tu pregunta dependiendo de cómo vas subiendo en la escala de la organización pues vas adquiriendo más vas requiriendo más de habilidades técnicas habilidades humanas y finalmente habilidades organizacionales o conceptuales vamos hablando ya de dimensionamiento de puestos en evaluación de desempeño vamos a ver más esto incluso vamos a poner ahí unos porcentajes algunas relaciones esto en la próxima clase lo vamos a ver con más fuerza por eso es que tiene esta estructura el curso digamos buenas noches al contratar personal nuevo más se ve el desarrollo personal o la experiencia laboral de acuerdo al puesto a contratar como tú mismo lo has puesto es de acuerdo al puesto a contratar ¿no? si yo necesito una persona asistente no le voy a pedir 10 años ¿no? quizás con 2 o 3 años sea suficiente pero si yo quiero un gerente de operaciones mínimo le voy a pedir unos 10 o 15 años de experiencia laboral en operaciones de acuerdo a cada empresa nuevamente si yo quiero contratar a mi hijo que tiene un año de experiencia laboral de mozo y lo quiero poner como jefe de operaciones tengan cuidado porque en tema de seguridad eso sí no es negociable yo puedo poner yo soy dueño de mi empresa y puedo hacer pero pasa un tema de seguridad pasa un accidente y veo que mi jefe no tiene las competencias para poder desarrollar su puesto ahí me puede también caer una multa por una inobservancia o una irresponsabilidad de la empresa hay también responsabilidad social por la empresa de cómo suceden los accidentes también tenemos que tener cuidado con eso especialmente en tema de seguridad tenemos que tener cuidado pero yo quiero poner a mi hijo de 16 años como gerente de finanzas lo puedes hacer realmente son temas privados no debería ser es una mala práctica acá estamos viendo buenas prácticas pero pero no debería ser así ¿no? pero sucede muy bien nuevos alumnos hemos concluido con la la clase de formación y desarrollo esto como siempre les digo es toda una especialidad es toda una disciplina es toda una disciplina hay especialistas personas que se dedican exclusivamente en diseño de programas de capacitación en diseño de formación hay especialistas en coaching hay especialistas en mentoring este es un gran mundo muy interesante si alguno se quiere especializar en esto la información está a la mano ahí están los las especializaciones las especialidades hemos visto formación y desarrollo en esta hora y media que hemos tenido de clase el lunes vamos a ver evaluación de desempeño ya saben cuál es la ruta hemos visto el tema conceptual el marco conceptual donde estamos ubicados cada curso hemos visto la contratación el levantamiento de perfil y las competencias las funciones ¿no? que tiene que tener cada trabajador para cada puesto de trabajo incluso introducimos ahí un poquito de dimensionamiento de puestos ya entrando en materia dura ahora hemos visto la formación una vez que seleccioné a las personas que sé cuáles son sus competencias y sé cuáles son sus funciones voy a hacer mis capacitaciones para en función a sus en función a sus funciones a sus actividades y a sus competencias voy a desarrollarlas voy a capacitarlas voy a atenderlas y una vez ya desarrollado haberle dado las herramientas haberlas capacitado darles todas las facilidades para que puedan desarrollarse y ser productivos ahora sí toca evaluarlas ¿no es cierto? ahora sí toca evaluarlas ahora sí toca lo interesante vamos a evaluar a las personas en función a su desempeño muy bien señores un placer nuevamente de haber trabajado este curso con ustedes nos quedan tres clases estamos a mitad de curso y quedo a su disposición para cualquier consulta o duda vamos a evaluar vamos a evaluar